Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. ¡Mira nuestros vídeos hasta el final! ¡Permanece atento a nuestro canal! ¡Muchas gracias! Ebrusayn y Aknaknzu, los nombres más queridos del mundo de la televisión turca, cuentan con un gran número de seguidores gracias a las series que interpretan. Sin embargo, en los últimos días, el regalo del día de la madre que recibió Ebrusayn para la madre de Aknaknzu se hizo un gran eco en la agenda de las revistas. Aquí tienes los detalles sobre este regalo tan especial y la historia que hay detrás. Ebrusayn y Aknaknzu se hicieron muy amigos gracias a la serie que protagonizaron. Ebrusayn también pasó mucho tiempo con la familia de Aknaknzu y se ganó su cariño. Especialmente el vínculo especial con la madre de Aknakn hizo que esta elección de regalo fuera aún más significativa. A medida que se acercaba el día de la madre, se convirtió en una cuestión de curiosidad que regalo Ebrusayn compraría para la madre de Aknaknzu. Ebrusayn pensó durante mucho tiempo para este día tan especial y finalmente eligió un regalo significativo y valioso. El regalo era muy esperado por los fans de Aknaknzu. Ebrusayn prefirió un conjunto de joyas especialmente diseñado para la madre de Aknaknzu. Este conjunto consistía en un collar y unos pendientes especialmente diseñados para las madres y con símbolos relacionados con la maternidad. Los detalles utilizados en el diseño de las joyas eran muy significativos para la madre de Akn. Para que el regalo fuera aún más especial, Ebrusayn le dio un toque personal. Grabó el nombre y la fecha de nacimiento de la madre de Aknakn en la parte posterior del collar. Este toque personal hizo que el regalo fuera mucho más especial que una joya corriente. Ebrusayn quiso entregar personalmente el regalo a la madre de Aknaknzu. El día de la madre, acudió junto con Akn y su familia y entregó este regalo tan especial a su madre. Estos momentos causaron momentos emotivos e inolvidables en la familia. La madre de Aknaknzu se sintió muy conmovida por este regalo tan especial y significativo. Dio las gracias a Ebrusayn expresó lo impresionada que estaba por su considerado comportamiento. La madre de Aknakn declaró que conservaría el juego de joyas como un regalo inolvidable durante toda su vida. Este regalo tan especial tuvo un amplio eco en las redes sociales. Este significativo gesto de Ebrusayn fue muy apreciado por sus fans. Los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios expresando lo considerada y amable que era Ebru. Aknzu también compartió la historia detrás de este regalo. En su publicación en las redes sociales, expresó lo agradecida que estaba Ebrusayn por mostrar su amor y respeto a su madre. Este post reveló una vez más lo fuerte que es la amistad entre Ebru y Akn. Aknaknzu y su familia celebraron el día de la madre con Ebrusayn. La cena organizada para este día tan especial fue un acontecimiento en el que se reunieron los miembros de la familia y se vivieron momentos emotivos. Ebru reforzó una vez más este estrecho vínculo con la madre de Aknakn durante la celebración. Este regalo especial de Ebrusayn también atrajo la atención de la prensa especializada. Muchos programas y revistas dieron amplia cobertura a esta historia. El atento regalo de Ebru recibió comentarios positivos en la prensa y puso de relieve los sensibles que es. Los fans elogiaron a Ebru Sayn comentando esta historia especial en las redes sociales. Muchos fans afirmaron que el comportamiento de Ebru es un comportamiento que debería tomarse como ejemplo. Los fans también expresaron que Ebru no solo es una buena actriz, sino también una buena persona. Ebru Sayn, en su declaración sobre este regalo especial, afirmó que ve a la madre de Aknakn como a su propia madre. Haciendo hincapié en lo importante y sagrado que es el sentimiento de la maternidad, Ebru expresó que estaba feliz de hacer un regalo significativo en un día tan especial. Esta estrecha amistad de Ebru Sayn y Aknaknzu también planteó la posibilidad de trabajar juntas en futuros proyectos. Los fans están deseando que el dúo vuelva a participar en el mismo proyecto. Este regalo reforzó aún más el vínculo entre ellos y dio señales positivas para posibles proyectos. El considerado regalo de Ebru Sayn reforzó no solo la relación de Aknaknzu con su madre, sino también los lazos de Aknakn con su familia en general. Momentos tan especiales demostraron una vez más lo valiosas que son las amistades y los lazos familiares. Esta historia llamó la atención como un hecho ejemplar en el mundo de las revistas. El respeto y el amor que se profesan mutuamente en hombres famosos también transmite mensajes positivos a sus seguidores. Este gesto de Ebru Sayn demostró los sensibles y considerados que pueden ser los famosos en su vida privada. El gesto de Ebru Sayn hacia la madre de Aknaknzu recordó una vez más lo importantes y sagrados que son la maternidad y el amor. La maternidad ha adquirido significado no solo como un vínculo biológico, sino también como una sólida relación construida sobre la base del amor y el respeto. El lugar y la importancia de las madres en la cultura turca se puso de relieve una vez más con esta historia. Días especiales como el Día de la Madre son momentos significativos en los que se celebran los lazos familiares y el amor. El gesto de Ebru Sayn demostró una vez más el valor que se da a las madres en la cultura turca. Tras este acto, muchos fans hicieron sugerencias de regalos para Ebru Sayn. Los fans que compartieron varias ideas de regalos en las redes sociales mostraron su apoyo y agradecimiento por el considerado gesto de Ebru. La prensa sensacionalista cubrió ampliamente este acontecimiento y elogió el sensible comportamiento de Ebru Sayn. Muchos escritores de revistas afirmaron lo significativo y valioso que era el acto de Ebru Sayn y subrayaron que es una celebridad que debe tomarse como ejemplo. Como resultado, el regalo especial de Ebru Sayn a la madre de Agnagnzu puso de manifiesto una vez más el significado y la importancia del Día de la Madre. Esta historia, que recuerda lo importantes que son valores como el amor, el respeto y la lealtad, parece que dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. El considerado gesto de Ebru Sayn seguirá inspirando tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. Mantente al tanto de las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!